Significa que el CFI, que es una línea nacional, está también viendo las necesidades que tenemos nosotros los misioneros de embarcarnos en este e-commerce, en esta necesidad de entrar en la tecnología con una plataforma que nos brindará a todos los misioneros, a las emprendedoras y a los emprendedores, una solución muchas veces que no nos da una vitrina, una góndola, porque no pueden acceder a ella por los costos, por el tiempo. Hay muchas mujeres que trabajan en sus casas, por ejemplo, que este e-commerce va a ser una solución. Entonces, nosotros vamos llegando a todos y cada uno de aquellos misioneros y misioneras que quieran emprender, que tengan un producto y al cual nosotros podamos acompañar. Por eso, la arquitecta Rovira tuvo esta muy buena idea de hacer una plataforma donde se registren tanto los emprendedores como las emprendedoras. Como ella bien dijo, nosotros eso lo comenzamos con la Expo Mujer en el 2019. En este caso, al revés, las mujeres suman a los hombres. Exactamente, para que ustedes vean que nosotros somos abiertas, solidarias. Como siempre decimos, nosotros no esperamos que los hombres ni estén adelante ni estén atrás, sino que nos acompañamos. Entonces, en este acompañamiento también lo sumamos porque nos parece una forma de llegar al público, de llegar a vender el producto que muchas veces no lo podemos hacer mediante los medios, digamos, tradicionales. ¿Hay algún número aproximado de cuántas emprendedoras hay a partir de los registros que tenían de la Expo Mujer? No, mira, primero, esto va a ser una cosa nueva, digamos. Este registro va a lanzarse de cero porque lo tenemos que ir trabajando con el CFI a partir de las necesidades que tienen, digamos, los diferentes productos. Es decir, hay productos que necesitan registros, hay productos que necesitan entrar con código barra, hay productos que necesitan ciertas cuestiones de calidad que también el CFI nos va a brindar capacitación, también nosotros desde el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, el Comercio de Integración lo hacemos, pero digamos que este productor o esta productora va a ingresar si reúne los requisitos legales como para poder vender su producto. Entonces, por eso es que estamos pensando nuevamente de cero, porque tenemos que hacer, digamos, un estudio de qué producto tenemos y en qué condiciones lo tenemos para que la calidad también sea un distintivo para nuestros productos misioneros. Misiones ya venía trabajando con un esquema parecido quizá en financiamiento, el Banco de la Mujer, ¿cuál es la demanda de las chicas? Uy, la demanda es grande, por supuesto, nosotros todavía este año no hemos abierto la entrega de créditos, lo estamos analizando porque queremos que los montos sean un poquito superiores a lo que manejábamos el año pasado debido a la variación económica, también nosotros tenemos que adecuarnos a eso, ya están haciendo solicitudes, preguntando, interesándose, por supuesto que nosotros brindamos toda la información porque en líneas generales no va a modificarse nada, pero digamos formalmente aún no hemos hecho el lanzamiento de lo que es el crédito de la mujer este año, tenemos algunos créditos que entregar que nos han quedado del año pasado y demás, o sea, nos estamos organizando, estamos iniciando todo este proceso, pero dándole especial énfasis, digamos, a esto que es el emprendedurismo, como dijo la arquitecta, entonces tomando herramientas de otros sectores, nosotros en el Ministerio lo que tratamos de hacer es un trabajo conjunto, con los demás ministerios, con los demás organismos del Estado, porque solo no vamos a poder, hoy decía que con la compañera Susel Baider también estamos trabajando, que es de Ademis, que ella, por ejemplo, ha dado muchos créditos para packaging, para el mejoramiento de la calidad de los productos y demás, entonces nosotros aportamos los productores, aportamos a aquellos que tienen una cooperativa o a aquel que está emprendiendo solo, pero que necesita una ayuda por parte del Estado y articulamos, eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer en este principio de año. Bueno, la última, casi tres meses de gestión, primer análisis de estos primeros pasos. Para mí el balance siempre es positivo, primero y principal porque tenemos un gobierno provincial muy ordenado, un gobierno provincial que nos acompaña, un gobierno provincial que siempre ha pensado en la gente, entonces es más fácil la tarea de parte de nosotros, que somos meros gestionadores, de las necesidades de la gente. Por supuesto, hay necesidades que vamos a tratar de paliar con los recursos que tenemos, pidiéndole a la Nación también líneas de apoyo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el gobierno nacional también ha tenido una visión especial hacia aquellos que menos tienen, aquellos que más necesitan de nuestra ayuda, entonces creo que vamos a trabajar en consonancia con eso, con el gobierno nacional y provincial vamos a poder llegar a todos y cada uno de los misioneros que necesitan, que están emprendiendo, estamos hablando del emprendedurismo, pero también aquel que está realizando cualquier otra tarea en el hogar, laboral o lo que fuere, porque nosotros acompañamos de manera integral. Así, también nuestro gobernador nos ha pedido que acompañemos en su gestión de la lucha contra el dengue, que es muy importante para nosotros que cada uno tome conciencia de que desde su casa se puede hacer que este vector, el mosquito, no se propague. Entonces cada uno buscando cacharro o cortando el pasto puede ayudar a que nosotros estemos mejor porque la provincia está poniendo un empeño muy grande, el Ministerio de Salud ha sido muy efectivo en muchos casos, pero por supuesto no vamos a poder llegar a todos. Así que también aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad para que nos ayude en el trabajo que hacemos entre todos.